Ya tenemos los módulos más importantes diseñados y listos para el mini piso barra zulo que hemos pillado. Para ponerte en contexto, hemos pillado este mini piso o zulo para explotarlo como negocio de rent to rent, de realquiler, en Airbnb. Pero no lo que tú crees, no el típico modelo de alquiler turístico. Va enfocado turistas, pero no necesitas licencia turística. Y el proyecto este, he planteado el reto de hacerlo lo más económico posible para ahorrarme un dinero y sobre todo para motivar o inspirar a más gente que se quiera meter en el mundo del real estate que no hace falta tener tanto dinero para meterte en este mundo y sacarle partido. Es más, un tema de ganas y empeño. Y esto implica que me ponga a diseñar módulos de una forma específica para que sean fabricables por alguien que no tiene mucha idea de manipulación de madera, como es mi caso. Yo no soy ahí un experto carpintero, pero más o menos me defiendo. Entonces, todo lo que he hecho es económico y fácil de llevar a cabo, para que no hayan excusas. Pero siendo honesto, hubiera diseñado lo básico y lo hubiera subcontratado todo, vamos, de calle. Hubiera estado dispuesto a pagarlo, sinceramente. Por cierto, no sé si habías visto mi teclado mecánico, pero joder, estoy enamorado. Vale una pasta hacerte un teclado así. Es una pijada que, sinceramente, creo que es un poco caro, pero el gusto que da trabajar con un teclado así es increíble. Este es el módulo que acaba de salir del horno. Lo he acabado hoy, justamente. Y tenía ganas de enseñarlo, la verdad, porque me parece que está bastante conseguido. Si te fijas, el módulo tiene toda la parte del esqueleto, que es lo que le da consistencia a toda la construcción. Y realmente, este sistema de construcción, yo me he basado en los skateparks, en las rampas de skate y todo esto que he construido toda mi vida. Tú utilizas recursos muy económicos, que son los listones estos, que estos listones realmente son de una madera de muy mala calidad. Es decir, no está ni pulida ni nada. La tocas y te clavas cinco astillas, pero hace que la estructura sea muy económica. Y entonces evitas meter paneles, que haría un carpintero normal, metería paneles gruesos, como estaría construido casi todo, pero eso encarece muchísimo. De esta forma puedes poner paneles más finos y la última capa se la encargas al carpintero que la haga de alta calidad. La idea no es hacer todo el módulo yo mismo, sino que voy a dejar todo listo para que la última capa la haga un profesional, que al final es encargarle unas maderas correctas y tal y me las instale. Porque si se tiene que ver el resultado tal y como yo lo dejaría, la calidad sería algo bastante subjetivo o relativo. De dudosa calidad, diría yo. Así lo que serían todos estos paneles vistos. Mira, voy a cambiar la vista. Todo lo que serían estos paneles finales, eso lo haría el carpintero. Yo haría este panel de aquí. Los paneles de abajo, los que dan consistencia primero, esos paneles los haría yo. Metería un DM que es súper barato y ale. Este módulo es así porque esta escalera lleva a una ventana que da una terraza. Entonces también te sirve esto para subirte a la cama, que aquí hay unos 64 centímetros más o menos. O sea, es bastante poco, se llega bien. Entonces, inicialmente la idea era sacar un cajón de aquí, también te servía de cajón, pero era complicar demasiado la cosa y no quiero hacer algo con un montón de huecos y espacios raros. Y esto podría hacer un panel lateral también, pero mira, con esta estructura así aprovecho todos los listones y me sirve igual. ¿Es la mejor forma de construcción de un mueble con esta estructura tipo así esqueleto? Sinceramente no lo sé, pero lo único que sé es que me es mucho más fácil de construir, más económico y a las pruebas me remito de que los skaters que siempre hemos patinado, hemos montado en bici y tal, esto ha aguantado perfectísimamente y te ahorra una de dinero que no veas. Así que de momento yo voy a tirar por esta solución que es la que más bajo control tengo. Y toda la estructura no es problema a nivel de movimientos porque irá anclado a la pared, porque está en una esquina. Y si te has fijado en esto, en esta parte de aquí, es que este esqueleto ya está construido, nos hemos dado cuenta que en el apartamento se puede desplazar un poco más si se aprovecha más el espacio y tal. Y a nivel geométrico queda mejor. Engancharemos un listón a la pared y lo acabamos de unir. Y ahora vamos a la parte de funcionalidades del módulo. Que sé que se podría haber optimizado más, sé que se podrían haber hecho más espacios, más huecos y tal, pero mira, la idea es hacer algo bastante minimalista, simple y aprovechable, que cumpla su función. Cuando llegan los turistas al apartamento, se supone que deshacen la maleta y tienen que guardar la ropa y todo, ¿no? Pues aquí tienes esta zona que tendrías las perchas, porque yo soy un experto en perchas, odio doblar camisetas. Y aquí para guardar pantalones, zapatos y más movidas. Y aquí, para todo el tema de ropas de camas, tienes un armario simple con tus estantes, que tienen una profundidad de unos 40 milímetros, 40 centímetros, perdón. ¿Y qué ocurre cuando has deshecho las maletas y tienes las maletas vacías? Pues que las tienes que guardar en algún lado, especialmente en un apartamento de 22 metros cuadrados. Y aquí tienes la opción. Estiras y aquí tendrías las maletas guardadas. Es un sistema bastante simple, pero que realmente me ha costado llegar a la conclusión de que hacía falta esto, porque he pensado sistemas de que la escalera se pliega hacia arriba, que hay una tapa aquí que la levantas y puedes guardar las maletas y movidas. Y al final he creído que este sistema es el más simple y el más efectivo y el que a nivel visual es más minimalista. Realmente, mira cuánto espacio hay para aprovechar. Por aquí se pueden hacer cajones, estantes y un montón de movidas. Hacia adentro que puedes sacar, también te sirve escalón para subir a la cama y tal. Pero yo voy a empezar así, a ver qué tal, qué uso tiene y en función de las pruebas, pues iremos rectificando o añadiendo cosas. Si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo suscribirte porque ahora viene la parte de construir esto y viene una temporada de Bricomaniac. Y habrá que probarlo porque lo antes probemos y veamos que funciona, antes empezaremos a ver las lechuguitas frescas. Y así es como se vería integrado en el espacio. En los 22 metros cuadrados. Que esto es perfectamente aplicable a una habitación, porque este espacio, yo he visto habitaciones más grandes que esto. Pero realmente esto es perfecto para optimizar espacios pequeños. Porque, a ver, comparte las funcionalidades de un armario y todo lo que más o menos necesitas en una habitación y todo está en un mismo espacio y te permite disfrutar del resto. Probamos ahora que todas las medidas y todo más o menos cuadren y no molesten, ¿ves? Si sacas el módulo este, no toca. Si sacas el módulo este, sí que tocaría, pero solo tienes que mover la silla un poco y ya estaría. A ver, este módulo no es un módulo que vayas a estar modificando constantemente. Guardas una vez las maletas o los trastos grandes y te olvidas. Y ahora este. ¿Ves? Realmente es bastante cómodo. Por el precio que se va a pagar por esto y que puedas vivir uno o dos meses, esto está de lujo. Esto es básicamente como una suite de hotel. Y toda la parte de interiorismo, que viene siendo las luces, los materiales, colores y tal, eso lo subcontrato a la misma chica a la que contraté para hacer el piso ese que enseñé ella, que enseñé los renders. Y de momento ya está construido una parte del esqueleto que permite visualizar un poco cómo va a quedar más o menos todo. Sobre todo a nivel de volúmenes y la sensación, que es lo importante. Porque en el 3D todo se aguanta, pero hay que verlo en la realidad para ver exactamente qué te transmite. Y puedes seguir la evolución de este proyecto en los siguientes vídeos.